ATIPICAL TV ATIPICAL TV ATIPICAL TV ¿Cómo estás, Mar? ¿Cómo estás, Carlitos Precioso? Oye, yo te decía que si venías de ver una película mexicana, ¿cómo que Carlos Armendariz? Oye, perdóname yo. No, Laura, ¿qué? Ya ves, eso pasa porque me dejan solo. Me estoy disfrutando de que faltaste el programa pasado. Sí, hombre, la verdad que los extrañé muchísimo y aquí a todo este equipo maravilloso de ATIPICAL, de verdad que los extrañé mucho, pero ya estoy aquí y como si estuvieran aquí en la misma mesa. Y por supuesto, oigan, saludamos a Dalia, mi querida Dalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, 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 Carlos. Muy bien, pues sí, ya estamos listos. Muy bien, Laura, muchas gracias. Ya estamos listos aquí para el programa. Recuerden que como siempre sus likes son súper importantes para todos nosotros. Una meta muy fácil para hoy. Yo creo que vamos a empezar un poco bajos para que logremos superar la meta. Vamos por unos mil quinientos para que nuestra audiencia nos dé la sorpresa y lleguemos a muchísimos más likes. Recuerden que también pueden enviar sus comentarios y preguntas a través del súper chat y las estaremos leyendo más adelante. Pues perfecto, mil quinientos. Entonces, pues yo creo que por lo menos vamos a llegar a tres mil, ¿no? Mínimo. 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 Digo, se tienen que mover, ¿no? Yo en todas mis redes los invité. Tienen que poner likes y además tienen que participar. Claro. Claro. Oigan, hoy yo les tengo que preguntar, Laura, Carlos. Bueno, tú, Laura, que estás ahorita hasta el otro lado del charco, como decimos aquí, que por cierto, sé que te está yendo extraordinariamente bien con esta nueva serie. Qué gusto y qué orgullo, de verdad, para todos los mexicanos, todo el trabajo que haces. Pero, ¿cómo se vio desde allá el debate, Laura? ¿Qué opinas? No, no, no. Pues arrastrada que le puso Xochitl a Claudia, ¿no? Sí, le puso una súper arrastrada, pero Claudia es una cínica. Qué barbaridad. Yo creo que vimos a una Claudia Sheinbaum muy empastillada. Yo creo que estaba muy empastillada porque estaba impávida la mujer. O sea, mintió como se le dio la gana. Mintió, engañó, le tomó el pelo a los mexicanos. Me parecía una cosa. Evadió preguntas. Repetitiva, ¿no? Por supuesto, como es la calca de su humo. Entonces, repetitiva y con la misma pose que la amo. Pero además sacó ese lado, ese lado que tiene violento, ese lado de imponer, ese lado de no aceptar, ese lado de quejarse, ese lado de mandonear, hermano. Yo creo que ella es tremenda. Si llegara a ganar, que lo dudo, porque todos vamos a salir a votar por Xochitl para llevar a Xochitl a la presidencia, sería peor que el peje. Yo la vi bastante dictatorial. Todo le incomoda, nada le gusta. Híjole, yo era a las 3 de la mañana aquí en Europa, en España, y yo la vi. O sea, de verdad me pareció, pues, ¿cómo es posible que aguantamos una persona? Pero como bien dijo Xochitl antes, ¿cómo es posible que una persona que debe tantas vidas, el Colegio Rebsamen, la Línea 12, esté jugando para la presidencia de la República? O sea, eso es inadmisible. En ningún otro país sucedería lo que sucede en México. Ningunos otros ciudadanos en cualquier otro país aceptarían lo que aceptamos aquí. O sea, ¿cómo es posible que una persona que debe vidas, ella impabida, ella mintiendo, diciendo que ya han bajado los feminicidios, o sea, que todo va muy bien, que tenemos una salud maravillosa y espectacular, y ofreciendo lo que ellos vinieron a destruir. O sea, la escuela de tiempo completo. ¿Sabes qué me llama la atención? Y no sé qué opinas, Carlos, pero ahorita que decías que pareciera que estaba empastillada, yo me acuerdo haber tenido amigos, gente mayor, que tomaban esta, que era el Exotan, creo, algo así, los tenía todos, perdónenme la palabra, lo bueno es que ahorita nadie nos oye, todos apendejados. Y me parece que así estaba Claudia, ¿no? Es que es literal, como se le ha puesto aquí, como bien le puso mi querido Carlos Salarraqui, Carlitos, que le dice Titina, y que esto ya se ha vuelto tendencia en todos lados, parecía literal una mayoneta impávida, 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 totalmente mintiendo, engañando, no dio un solo dato real, todos son mentiras, todas, la lista es larguísima, con un cinismo y déspota impresionante. Carlos, ¿tú cómo la viste? Pues mira, no esperaba más de ella, sí esperaba más de Xochitl, ahorita argumento de Claudia, me parece que ella llegó a un techo, y es un discurso repetitivo, de imposición, no tuvo la menor cortesía o amabilidad para sus oponentes, no se atrevió a verlos a los ojos, y además, todo lo que ella expresaba correspondía a una realidad muy ajena a la que vivimos, por lo menos, quienes habitamos en la Ciudad de México. Buena salud, buena seguridad, buenos servicios públicos, no criminalidad, no violencia, me parece que en este tipo de debates, que para mí no son debates, Lau y Marc, es una serie de exposiciones que permiten los partidos políticos a sus candidatos para lucirse, pero debería haber un verdadero compromiso de los moderadores para exigir una respuesta cuando se pregunta, cuando hay un cuestionamiento y se evade. Claudia Sheinbaum estuvo evadiendo en realidad muchos temas, no contestaba a preguntas directas que le formulaba Xochitl Galvez, y eso dejó muchísimo que desear, llegó muy sobrada la señora Sheinbaum, no volteaba a ver a sus oponentes, regañaba a los moderadores, exigía tiempo, hizo su mañanera, ella ponía sus propios temas, en fin, me parece que llegó demasiado protagónica, y eso le restó muchísimo. Yo decía que esperaba un poco más de Xochitl, porque entró muy nerviosa, ella está muy preparada, sabe debatir, sabe subir a tribuna, está preparada en el Senado de la República como empresaria, y empezó muy nerviosa, exageradamente nerviosa, pero sin embargo fue ganando confianza, fue ganando credibilidad, fue colocando posicionamientos, proyectos, al mismo tiempo confrontaciones, te repito, evadió y evadió muchísimo la señora Sheinbaum. No presentaba datos, como es costumbre, tenía sus datos, pero no daba pruebas, acusó, sin señalamientos propios, que le dieran fuerza a sus argumentos, en fin, me parece que fue una escenografía que no llegó a debate, no llegó a un posicionamiento de ideologías, la señora Sheinbaum solamente repetía que todos son logros, todos son premios. Yo creo, Mark Lau, que confundió su presentación en un debate con un informe de gobierno. Y además, Carlos, yo creo, Laura, hablar de premios es absurdo, sabemos cómo se manejan esos premios, digo, es la historia de aquel chiste en México, ¿no? México gana el primer lugar en los países menos corruptos porque dio una lana para eso, entonces, sabemos cómo se obtienen esos premios, pero eso no quiere decir nada, absolutamente nada, lo que sí quiere decir es todo lo que hay detrás. Además, fíjate, no sé, yo me metí al portal este de su tianguis digital de Claudia, que desde el nombre es de verdad deplorable, pero bueno, me metí a su tianguis y yo invito a toda la audiencia, a todos quienes nos están viendo, vayan ahí, entren al portal y busquen información de lo que quieran, lo que se les antoje. El portal existe, sí, en su momento tuvo reconocimiento por el diseño, órale, pero no hay nada, no hay información, de verdad, hagan el ejercicio. Y así como eso, todo fueron mentiras. Oye, Laura, los feminicidios a la baja, cuando han crecido en más del 60% en lo que va de esta administración, Oye, cuando dijo que en este lugar que tú estás mencionando estaba toda la información, yo pensé inmediatamente en las cajas vacías que llevaban en los diablitos, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan? Sí, claro, con hodario para anunciar que había documentos en contra del gobierno, por supuesto, y eran cajas totalmente vacías. Sí, igualmente que quitaron las guarderías porque había corrupción, porque había corrupción, porque habla de corrupción, pero yo quiero saber, ¿quiénes son los corruptos? No hay nadie señalado, no hay nadie en la cárcel. Entonces, los corruptos son ellos, lo que hicieron fue limpiar todo lo que había para meter a sus hijitos, a los amiguitos de sus hijitos, y seguir, bueno, no seguir, y empezar a mamar de nuestro erario, ¿no? Yo creo que la verdad es que Xochitl lo dice muy bien y lo dice muy claro cuando habla de negligencia criminal, particularmente de tres casos, ¿no? El caso del Rebsamen, por supuesto, la línea 12, y el que a mí me parece, no más grave, porque creo que cualquier vida humana es una tragedia, pero por lo menos en volumen, Laura, Carlos, es el trato en la pandemia. Llevarles ivermectina, esto es increíble, ahí estamos hablando de un medicamento que se advirtió en todo el planeta que no era para eso, y hace una prueba en la Ciudad de México como si estuviéramos hablando de conejillos de indias y pobres conejillos de indias, la verdad. Además, sigue insistiendo en que nadie se quedó sin cama en los hospitales. Carajo, por favor, todos tuvimos un familiar, un amigo, un conocido, casos muy cercanos de gente que no tuvieron atención, la gente se moría en la banqueta, en los coches, esto es ridículo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo una copia mal hecha, más despota, si hay que decirlo, más despota, más desapegada. Yo creo que eso de la dama de hielo, como le dice Xochitl, le viene muy bien, porque esta mujer no tiene empatía para nada. O sea, no existe la palabra empatía con ella, ¿no? Efectivamente, es la mujer de hielo. Yo la vi con una vileza, o sea, impávida. Ella, con una mujer de hielo. ¿Te ganó en las novelas, Laura, con las villanas? Esta es la peor villana que yo he visto. No, por eso te digo, y si ella quedará, sería peor que AMLO. O sea, porque es mala. Yo la vi con una vileza, con un doble fondo, triple o cuadro. Y ahora que dices que Xochitl estaba nerviosa, pues es que Xochitl es humana. Pues quién no estará nerviosa ante un debate, pues para la presidencia de la República. Entonces Xochitl es transparente, Xochitl es humana. Y bueno, pues cualquiera se pone nerviosa, menos esta que yo estoy segura que iba en chochada. ¿O le vale tres pepinos realmente mentir y engañar a la gente? Le vale tres pepinos. En ese tema, Laura, Marc, me da la impresión de que la señora Sheinbaum no puede defender lo indefendible. Porque es evidente, es obvio. A ver, cuando la propia Xochitl le señala que está rodeado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ella misma, por los antes miembros de la mafia en el poder, por corruptos señalados con esa palabra por el propio López Obrador, como a Manuel Barlet, por ejemplo, ella no dio ningún síntoma de respuesta. Nada más se burlaba, tenía una ironía, una burla en el rostro. Cuando le preguntó directamente Xochitl si va a investigar a los hijos del presidente de la República, no dijo absolutamente nada. Cuando se le presentó el asunto del colegio Repsamen, de la línea 12, se quedó callada. Pero se ha quedado callada que la señora de por vida ha evadido el tema de Carlos Imás, su ex marido, entonces, recibiendo fajos de dinero de Carlos Ahumada. Pero más allá, deja de... Don Carlos, déjame recordarte, nada más te recuerdo rápido, hago un paréntesis. La declaración de Carlos Ahumada que está grabada y que se está viralizando nuevamente, donde el mismo Carlos dice que tienen los videos y los audios de las grabaciones, cuando Claudia Sheinbaum, y esto pongan atención a todos quienes nos ven ahorita, Claudia Sheinbaum le pide dinero a Carlos Ahumada para llevarse a sus hijos de vacaciones a Europa. Carlos Ahumada le da el dinero a Claudia y todo está grabado, ojo con eso. Y Claudia se fue de vacaciones, incluso Carlos Ahumada hace el reto, pregúntenle a Claudia a ver si es cierto a dónde se fue, qué visitó, se fue con sus hijos y quién le pagó el viaje. Y aguas con eso porque, como bien decías, Laura, hace rato, una mujer como Claudia estaría descalificada en cualquier país del mundo. Pero un dato como incluso este, ese viaje, en fin, hay decenas o centenas de informaciones que descalifican a Claudia como candidata, ¿no, Carlos? Pues mira, hay algo que a los universitarios nos tienen muy molestos. Los valores que nos inculca, que nos inyecta la máxima casa de estudios es la lealtad, es la fidelidad, es el compromiso, son los principios, son los escrúpulos. Y es lo que menos tiene la señora Sheinbaum, y soy muy directo en lo que voy a decir, también señalando a Juan Ramón de la Fuente, el rector de la UNAM. El presidente de la República se pasó más de una semana, diario, golpeando a la casa de estudios, diario, conservadores, economistas, no sé qué tantas cosas dijo. Y se sumó, Claudia Sheinbaum, a estas críticas. Ni siquiera evadió, se sumó a la crítica a la máxima casa de estudios. Eso, aquí y en donde sea, se llama traición, y la traición es un síntoma muy particular de la corrupción. Una persona que utiliza mediática y políticamente a su propia alma mater para ganar posicionamiento, porque su jefe, el presidente así lo dice, me parece de una deslealtad que no tiene nombre. Y lo mismo a Juan Ramón de la Fuente. Se quedó callado desde su posición diplomática en la Organización de las Naciones Unidas, sin defender a la universidad, siendo el rector. Después dijo que vendría a la Ciudad de México a involucrarse como investigador en la máxima casa de estudios, que de ahí no pasaría. Y sin embargo, ahora es coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum, que fue el único funcionario que ella mencionó durante el debate. Es una burla, y hablas de traición, y bueno, ¿qué más se puede esperar? Cuando después de los videos de Carlos Simas, quien era su esposo en el momento, recibiendo estos fajos de dinero en ligas, igual como ya habíamos visto antes con René Bejarano, ¿no? Pero exactamente lo mismo, después Claudia va, traiciona al marido y se lo entrega a López a cambio de su lealtad. O sea, esa es. Ahora imagínate la Laura de presidente a esta psicópata. Hombre, este sociópata, esta mujer no... Peor que AMLO, pero además déjame decirte una cosa, es que es una renegada. O sea, ella es capaz de hacer cualquier cosa hasta ponerse a la Virgen de Guadalupe en la falda, la renegada, ¿no? Para engañar a la gente y para conseguir sus objetivos. Pero ojalá que los mexicanos abran los ojos. Es extranjera, hija de extranjeros, es una renegada, les miente, los engaña. Oye, decir que van a procurar a los médicos, caramba, cuando los dejaron morir en la pandemia, cuando no tenían ni siquiera guantes en la pandemia los médicos mexicanos. Todo el trueque que hace este infeliz viejo que habita nuestro Palacio Nacional con los médicos cubanos, donde paga un dineral por cada médico cubano, y a los médicos mexicanos los corre. O sea, ¿de qué se trata, carajo? Y la gente los... Médicos. No, 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 ni siquiera son médicos. Fíjate que hay algo muy sintomático. Revisando las primeras planas de todos los periódicos el día después del debate, ninguno se atrevió a dar ni perdedoras ni ganadores. Simplemente decían hubo choque, hubo confrontación, pero nadie se atreve a decir que hubiera ganadores o perdedores. El único que lo hizo, cuidado, el único que lo hizo fue el presidente de la República en la mañanera, en donde dijo que estaba enfadado, enojado, porque no se habían mostrado los logros de su gobierno en el debate. Eso iba directo para Claudia Sheinbaum, ¿eh? Porque no lo iba a hacer. ¿Y Maynes? Voy a decirle a Claudia, oye, estoy enojado contigo, no me defendiste. O bueno, ¿cómo lo diría? Es correcto. Es de que no me defendiste, ¿no? Porque así lo diría más o menos, creo, López. Pero, oye, qué patético, ¿no? Sí, no, bueno. Es de que este, este, no me defendiste. Ahora. Oye, qué triste, pero qué triste. Sí, esto es el colmo del absurdo. Sí, perdón. Perdón, perdón, Marta. No, 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 adelante, adelante. Los famosos, ¿no? A mí, la verdad, me cayeron gordísimos. Es más, los dejé de seguir a todos. No me interesan. Salen y dicen, Claudia ganó. ¿Ganó qué, carajo? La única que me, o sea, Denise Merkel fue la única que dijo, ganó, pues ganó con sus mentiras, ganó con el engaño, ganó con lo ficticio y con lo inexistente y con la paleta de engaño para los mexicanos. O sea, pero, ¿por qué le tienen miedo a este... Sí. Una Denise Merkel creo muy tendenciosa durante el debate, ¿no? Porque a quien verdaderamente increpó Denise fue a Xochitl y a quien le quitó tiempo fue a Xochitl. Nunca, Claudia, ni una sola vez. No, no, no fue Denise la que dijo. No fue, perdón. Sí. O sea, oye, ¿qué tal? 19 millones de pesos cuestan los tres encuentros. Que no servían 109 mil o 107 mil pesos. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede? Lo que pasa es que nos están dando a tole con el dedo, mi querida Laura, porque, en primer lugar, eso no es un debate. Esto, digo, tener ahí tres espacios para que lleguen tres personas y que no se les permita debatir. O sea, podemos hablar incluso de Maínez, como él se autonombró, ¿no? Ya perdió el nombre de Pila y el primer apellido, pero bueno. Y por lo menos algo dijo, ¿no? En algún momento algo dijo, aparte de su risa patética. No dijo nada. Bueno, se dio a gusto. Oye, no dijo nada. No dijo nada. Y déjame ser irónico. Sí, no, no, no. Eso me dio aportación. O sea, da pena ajena eso, Carlos, de verdad. Déjenme los doy a saludar. No, no, por favor, por favor. Es súper palero. Es súper palero. Ese mismo ejemplo lo vimos con el señor Centorizki con su vaso de palomitas. O sea, Movimiento Ciudadano está jugando nada más de comparsa, de esquiroles, está haciendo perder el tiempo quien realmente lo merece para proyectos nacionales. Totalmente de acuerdo contigo. Deberíamos tener... Oye, ¿qué es un debate? Un debate es un lugar donde llegan normalmente dos contrincantes, no dos y un payaso, un changuito risueño. Me acordé del monito reportero, aquella caricatura, ¿se acuerdan? Bueno, en fin, Maynes, disculpe usted. Pero deberíamos tener ahí a Claudia y a Teo Chitri en un verdadero formato de debate. Y digo, hay que decir las cosas como son. Tú llegas a un debate a destrozar a tu adversario, punto. Y lo vas a obligar y a recordarle una y otra vez qué tiene que contestar. Das argumentos y lo destrozas. Una y otra, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y eso no está pasando aquí. Los formatos... Y levanten. Tienes una bolsa de tiempo de cinco minutos, pero solo puedes usar uno y medio. Y si no contestan, no decimos nada. Los moderadores están tan amedrentados que no pueden insistirle a un candidato en decir, oiga, a ver, Claudita, no has contestado nada. Te vas a seguir haciendo huello. ¿Cómo está la cosa? O sea, eso no es un debate lo que vimos el domingo, ¿no? Oye, yo estoy totalmente contigo. Mira, los formatos que en México se han diseñado para los debates no son realmente debates. Y me voy a explicar por qué. Y esto lo argumenté, Marc, Laura, desde el primer debate para la Ciudad de México, cuando se negaron a hablar los tres candidatos de la narcoeconomía. Y cuando se les preguntó sobre la participación de los impuestos, si los iban a quitar, aumentar o seguir igual, ninguno contestó. Ahí los moderadores tendrían que haber ejecutado el uso de la fuerza informativa para que contestaran. Tienes toda la razón, Marc. Mientras este tipo de espectáculos sea conducido, controlado y manejado por los partidos políticos para el lucimiento de sus candidatos, no son debates. Ellos ponen el día, la hora, el tiempo, los temas y a los moderadores. Y los moderadores pasan a ser simplemente cuentaminutos y lectores de preguntas. Yo creo que los dos moderadores, Manuel y Denisse, tenían la suficiente capacidad de información periodística para cuestionar y confrontar a los candidatos y no leer preguntas del norte, del centro y del sur. Que de hecho, sí quiero manifestar que ese tipo de preguntas demostraban en todas lo mal que está el país. ...almente mal hechas las preguntas, mal redactadas, desinformadas. Yo coincido contigo y a mí me parece, ojalá, porque aquí el sueño dorado, sería que a estas alturas dejemos de hacernos pendejos conteniendo a un Jorge Álvarez Maynes que no tiene ninguna posibilidad. La única posibilidad de Jorge es que Movimiento Ciudadano no pierda el registro y que Dante Delgado siga teniendo negocio por seis años más, ¿no? Eso es para lo único que sirve la campaña de Jorge. Pero deberíamos tener aquí... Exacto. Pero, ¿cuál debería ser el debate, Laurita? Deberíamos tener a Claudia Xochitl y a un moderador. ¡Punto! Haciéndose pedazos y no hay límites de tiempo. Es, a ver, hablas tú y ahora hablas tú. Oye, Claudia, te han hecho 200 preguntas y te sigues haciendo, güey, no contestas nada. O sea, ese es un verdadero moderador. Aquí esto no ha pasado. Y obligando a responder. O sea, ¿por qué cuidan tanto a la corcholata? Que me encantó lo que le dijo Xochitl. O sea, de corcholata pasaste a tapadera, maestra. O sea, ¿por qué la cuidan tanto? ¿Por qué el miedo? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué tan cobarde? Hemos caído en un absurdo, donde ahora resulta que hacer una pregunta es agresivo. O sea, ¿dónde está ese discurso tan mediocre? Cuando la misma, Claudia, es que esas preguntas son agresivas. A ver, güey, es una pregunta. Contesta, contesta, punto, contesta. Pero además, ¿qué quieres que te pregunten? Pero además, ¿qué quieres que te pregunten? ¿Cómo te fue la manicurista con la manicura? No, maestra, te tenemos que preguntar qué pasó con el répsamen, qué pasó con la mala medicación a los mexicanos. ¿Por qué lo hiciste, carajo? ¿Qué pasó con los de la línea 12? No hay nadie de la línea 12, o sea, bueno, hay una señora que no es ni siquiera la que tenía que estar, la que está en la cárcel, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, caray? ¿Qué nos pasa a los mexicanos? Esto me preocupa muchísimo. ¿Por qué cobardes los mexicanos? ¿Por qué los periodistas? O sea, no tienen coraje, no tienen claridad. Y, bueno, el Maínez nada más fue a golpear a Xochitl. Cuatro golpes y a Xochitl ocho y a Claudia cuatro razoncitos. Pues, ¿de qué se trata, carajo? O sea, ¿por qué estamos? Lo cierto en todo esto es que, de acuerdo a las cifras y registros oficiales, este ha sido uno de los debates más vistos con mayor audiencia. Se estima que 17 millones de personas presenciaron este evento y la mayoría jóvenes y familias. Esto es muy importante. Los que esos números están inflados. Aquí en Atípical se transmitió el debate y tuvieron, Dalia, creo que andaban por ahí de los poquito abajo de medio millón de vistas, ¿no? Sí, tuvimos un total de 430 mil vistas. Bueno, en el momento tuvimos 300 mil, el día después tuvimos 430 mil y tuvimos una audiencia de 38 mil personas en vivo. Fíjate, esos son datos. Y Atípical fue el segundo canal abajitito de Latinus que anduvo por ahí de las 600 mil. En mi caso, en Hablando Claro, transmitimos en el debate, tuvimos 52 mil vistas. Pero en Televisión Abierta, ¿quién lo vio, Carlos? La verdad, yo creo que hubo poco. Me llama mucho la atención y qué bueno que estos medios alternativos, quienes hemos hecho este esfuerzo de tantos años, hayan tenido ese nivel de audiencia. Y ahora que lo sacas a colación, a mí me llama más la atención que en todas las encuestas, aquí en Latinus se publicó una, yo publiqué otra en Hablando Claro que tuvo 47 mil respuestas. Yo también. Oye, en 47 mil respuestas yo creo que ya hay un porcentaje de credibilidad porque son encuestas abiertas en redes. En este caso, la que hice yo fue en YouTube, me parece que igual que la de Atípical. Y en todas, gana por mucho Xochitl Galvez. ¿Verdad, Dalia? Por ahí andaba. Pero con mucho. Pero con mucho. Yo también hice en X y Xochitl súper arriba. No entiendo lo demás. ¿Qué vamos a ver? No, te decía que participé en tu encuesta. Creo que no me escuchó, Laura. Pero bueno. Carlos, yo te preguntaría antes de que se nos vaya más tiempo. ¿Qué onda con Ecuador? Por supuesto, López es un provocador. Este güey nos ha metido en pleito con todo el mundo. Pero ya lo que pasó en Ecuador creo que ya rebasó la raya, ¿no? Me parece que se puede entender la postura del gobierno ecuatoriano. Creo que Novoa se equivoca porque tenía todas las de ganar. pero creo que se equivoca, ¿no? Entrando a la embajada mexicana. Aún así, todas las provocaciones estaban ahí, son evidentes desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo ves, Carlos? Lo veo muy grave, muy, muy grave por muchas razones. El presidente de la República no solamente se ha dedicado a dividir a los mexicanos, sino a romper con la armonía internacional de nuestro país. A los españoles les ha dicho conquistadores, invasores. A la Santa Sede le ha solicitado disculpas por la conquista. A los panameños les ha dicho representantes de la Santa Inquisición. Y, bueno, pues a los peruanos les dijo que no iba a tolerar ni a soportar un golpe de Estado y, por tanto, no les entregaba la presidencia de la Alianza del Pacífico para empezar. Pero este caso de los ecuatorianos tuvo repercusión la invasión porque esto fue de las fuerzas ecuatorianas a nuestra casa, nuestra casa diplomática que es muy condenable, muy reprobable y está sancionado por organismos internacionales. Pero, como dice el presidente, hay que ir a las causas. Cuando el presidente de la República, por ánimo personal, no pensando en el país, no atribuyéndose la facultad de jefe de Estado, sino en lo personal, decide soportar, proteger, asilar a delincuentes, a supuestos narcotransmitantes, a tiranos, la cosa está muy peligrosa. Mira, Fernando Villavicencio, el candidato que murió, que fue asesinado, acusó directamente la intervención de cárteles mexicanos y le mandó un mensaje al presidente de México el cual cayó. Pero más allá, tenemos, y yo le pediría a producción, tenemos el mensaje... La intervención es cuando lo asesinan, Carlos. Así es. Tres días después es cuando lo asesinan. Bueno, y tenemos ahí imágenes del mensaje que la hija de Fernando Villavicencio le manda directamente al presidente de México y son palabras muy duras, muy claras y muy precisas que si quieren las vemos y luego retomamos el asunto de la Casa Diplomática. Por favor, la vemos mi carta... Las declaraciones del presidente de México López Obrador han sido por decirlo menos insensibles y revictimizantes. Más allá de sus conjeturas y análisis sin fundamentos que desinforman, es doloroso ver lo inhumano de su discurso. Señor López Obrador, parece que para usted el asesinato de un periodista, de un candidato presidencial, de un padre es un tema a tomar a la ligera. No se olvide que usted también carga sobre su espalda la responsabilidad de la crisis de violencia y narcotráfico que sufre nuestro país y de la cual devino el asesinato de mi padre. Por ejemplo, el grupo terrorista Los Lobos que está involucrado en el asesinato de mi padre está conectado al cartel Jalisco Nueva Generación de su país. Extrañamente, sus declaraciones refuerzan el discurso de los que persiguieron y vejaron en vida a nuestro padre. Han sido los correístas los que se han presentado de manera descarada como víctimas del asesinato de Fernando Villavicencio y ahora se encuentran envueltos en tramas de corrupción y nexos con el narcotráfico. Nos toca aclararle al presidente López Obrador lo obvio. Hubo un magnicidio en el que silenciaron una voz potente contra la corrupción y las víctimas son más de un millón y medio de ecuatorianas y ecuatorianos que votaron y creían en él. Las víctimas somos nosotras que perdimos a nuestro amado padre. Piense, tres veces antes de dar declaraciones, compórtese como un estadista y trate de resolver los propios problemas de su país que devastan al mundo entero. Lapidario, Carlos. Madre. Es lapidario. O sea, pero déjame decirte algo adicional. Este señor Glass, este vicepresidente Glass, está involucrado en actos verdaderamente criminales con lazos con el narcotráfico. Se habla de que él y el señor Correa tenían nexos con las FARC colombianas. Cuidado. Y ahora con los narcotraficantes o pandillas de criminales mexicanos. Cuidado. Este señor ya estaba sentenciado. Por tanto, no conozco a fondo las leyes internacionales. Tendrá que contestar la corte de Haya. Pero estábamos violando el asilo porque estábamos protegiendo a un delincuente sentenciado y purgando una sentencia. Eso por un lado. Por el otro lado, cuidado, porque este señor Glass puede hablar y puede hablar en serio y puede involucrar al gobierno de México en problemas internacionales verdaderamente graves. Y un asunto que se debe de tratar con mucha precisión fue la actuación de este señor representante de la diplomacia mexicana Roberto Canseco Martínez que vimos cómo salió a perseguir un vehículo en movimiento tratando de detenerlo para bajar el sector Glass. Cuidado. Él ya no estaba en la embajada mexicana, estaba en territorio ecuatoriano en una vía pública arrojándose contra un vehículo. Esto es un grave delito que debe de ser sancionado porque se estaba cubriendo como diplomático en su inmunidad para hacer en territorio ajeno algo que él reclamó hicieron en nuestra embajada. Entonces, el señor López Obrador y el gobierno de México están obligados, obligados a informarnos si el señor Glass había solicitado asilo o solamente protección. y si fue solamente protección está considerado como huésped en nuestra casa diplomática. Si fue por asilo, repito, violaron todas las convenciones internacionales al proteger a un delincuente sancionado ya con sentencia. De hecho, un fugitivo en ese momento, ¿no? Pero, oye, yo te preguntaría, Laura, ¿esto sorprende? Porque hemos visto, digo, López Obrador defiende ahorita que hablas de las FARC colombianas, pues es íntimo amigo de Gustavo Petro y lo defiende incansablemente. Comentabas de Perú y él, bueno, seguimos, todavía tenemos aquí a la esposa y los hijos de Pedro Castillo que está preso en el Perú, ¿no? Pero aquí, mientras los mantenemos a ellos y López sigue sin reconocer la presidencia de Nina Boluarte. Entonces, esto es grave, no podemos utilizar, ya el gobierno no puede utilizar el espacio aero peruano, pues esto ya se puso grave. Alguien que ha invitado aquí n cantidad de veces a Nicolás Maduro que lo tenemos incluso en el desfile del 16 de septiembre con sus propias tropas y en espacios de honor. A Ivo Morales. Bueno, claro, exacto, y Daniel, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, perdóname, de Nicaragua. O sea, son sus amigos, Díaz Canel, que todavía le damos la condecoración más grande, de más alto honor de nuestro país. O sea, Daniel Ortega es el nicaragüense. Perdón, sí. O sea, sorprende entonces que estemos asileando a Jorge Glass cuando, pues era vicepresidente y Correa era otro, es otro íntimo amigo de Andrés Manuel López Obrador. Oye, Marco, no voy a justificar, no voy a justificar lo que hizo el gobierno ecuatoriano porque es una violación flagrante, pero es entendible porque lo que presumen ellos es que el gobierno mexicano lo que quería era dar a la fuga a un delincuente y eso no lo iban a permitir, ya les había ocurrido en una ocasión y no lo iban a permitir, por ello actuaron de esa manera, repito, no se justifica, no se aprueba y debe ser sancionado, pero Ecuador no iba a permitir que el gobierno de México a nombre de todos nosotros se permitiera la fuga de un delincuente. ¿Qué parte esto tiene cola, Carlos, porque han habido otros cinco o seis, no recuerdo, también sentenciados o por lo menos indiciados en crímenes contra el gobierno ecuatoriano que estuvieron refugiados en nuestra embajada? Perdón, Laurita, adelante. Yo quiero leer mi carta que versa sobre este tema, pero antes quiero preguntarle a Dalia, antes quiero preguntarle a Dalia ¿cómo vamos? ¿Qué preguntas tenemos? Marc, Carlos, vamos súper bien porque estamos a nada de lograr esa meta de mil quinientos likes, porque somos más de dos mil novecientas personas conectadas en este momento, entonces vamos a subir la meta a dos mil quinientos likes, ya tenemos dos mil quinientos, entonces por favor síganle dando like al programa, también tenemos muchísimos comentarios, pero si quieren los podemos leer después de la carta. Ok, pues vámonos a la cartita, oigan, regálenos un like, ya saben, las cartas de Laura son una maravilla, pero para que todavía las lea más inspirada, regálenos un like, comenten, y pues vamos con tu carta, Laura, por favor. Claro que sí, vamos, a nuestra embajada en Quito irrumpió la policía para capturar a un pillo que en su interior se escondía, todo el mundo ha censurado esa medida violenta, pero hay muchos factores que deben tomarse en cuenta. El comandante supremo de nuestras fuerzas armadas va a marcharse al Ecuador a darles de cachetadas. El invencible estratega, el general Sandoval, irá a cubrirse de gloria como un héroe nacional. No tendrá que llevar armas, le basta con sus medallas para proteger su pecho del fuego y de la metralla. López, López Obrador soñaba combatirse como león y ser visto como un héroe por todita la nación. Él dirigirá el ataque como hacen sus mañaneras con mentiras y calumnias y prácticas marrulleras. enfrentará los peligros con su fría serenidad que jamás se ve afectada ni por la fatalidad. El gran admirante Ojeda navegando sus barquitos culminará la batalla con la conquista de Quito. Voy derecho y no me quito, grita el narcopresidente bravo y envalentonado por un frasco de aguardiente. Convertida en Adelita Claudia la rea valentía repetirá en Ecuador la guerra de los seis días. ¿Cómo fue que se atrevieron a profanar mi embajada sujeta por el bridón? Van a conocer mi espada. Beatriz Gutiérrez anhela adentrarse en la batalla pero viéndola de lejos. Atrasito de la raya los tres engendros del peje a Andy Bobby y el Ramón bombardearán Ecuador con un potente cañón. Citlay Hernández irá con las fuerzas de avanzada dirigiendo los cañones de su artillería pesada. Ella los hará sentir que les cae encima el cielo cuando sientan a su paso como les retiembla el suelo. Dicen los ecuatorianos del cash aquí viene el rey quiere salir con el cuento de que la ley es la ley. El presidente no boa a AMLO claro se la canta no te hagas el ofendido el que se lleva se aguanta te has burlado hasta cansarte de nuestra soberanía pensando que impunemente con la tuya te saldrías tú no conferiste asilo eres un encubridor un binarco presidente y un bandido de lo peor la tuya no era embajada era una madriguera donde querías encubrir a un delincuente cualquiera en México te conduces como dueño y gran señor ya verás que no es lo mismo Tabasco que el Ecuador nos mandaste a los secuarios del cartel de Sinaloa pero tú y tus socios narcos se toparon con Oboa sabemos que eres un porro un corrupto agitador que atacas a todo el mundo cual vulgar provocador has exigido disculpas a España y al Vaticano tú deberías disculparte con el pueblo mexicano solo eres el cabecilla de puros tales por cuales tu gobierno está repleto de vulgares criminales tú y tus narcos invadieron la tierra del Ecuador causándole a nuestra patria una ola de terror Fernando Villavicencio te denunció abiertamente tus socios lo asesinaron responderás por su muerte aquí como candidato Fernando iba de su vida tus sicarios sinaloenses lo privaron de la vida en el Ecuador no valen tus famosos otros datos tú no vales un centavo ni aquí ni en Madiraguato disfrazaste de embajada tu nido de criminales ahora quieres invocar normas internacionales en la corte de la Haya probaremos la verdad que tú nos has agredido con total impunidad te inmiscuiste en los asuntos que son de nuestra nación y violaste los principios de autodeterminación o has ofendido a Perú a Bolivia y Argentina y así vas por todo el mundo como matón de cantina vamos a marcarte un alto en todos los tribunales como socio de los narcos y capo de criminales vamos a mostrar las pruebas de tu muy larga agresión que tanto daño ha causado al pueblo de mi nación te vamos a desnudar con documentos fehacientes y vas a ser castigado porque eres un delincuente no nos salgas con el cuento de que la ley es la ley cuando mandas en tu patria como si fueras un rey tú mandaste al carajo todas las instituciones y gracias al guachicol corrompes las elecciones va a quedar bien demostrado el daño que nos has hecho ante lo cual decidimos defender nuestros derechos nosotros no te agredimos tú invadiste nuestro suelo inundando nuestra patria con la amargura del duelo el conflicto que has creado en la historia será un hito y además te va a salir el chirrión por el palito vas a quedar exhibido como un narcoterrorista y en la corte de la Haya ya tendrás tu celda lista es mi aportación Laura wow wow está extraordinaria pero Laura está durísima tu carta durísima vas duro vas con todo vas con datos muy fuertes pero muy reales la verdad extraordinaria te felicito y qué valor para publicar esto Laura gracias mi querido Marcos qué bueno que estoy del otro lado merece mi aviento sí no no extraordinaria la verdad y me parece Carlos que pinta perfecto crudo como debe ser pero muy bien lo que está pasando ahorita con el Ecuador pero como bien dices en esa carta Laura esto ha sido ya con cuantas naciones y organismos internacionales el parlamento europeo en fin organizaciones de derechos humanos cualquiera incluso ecológicas cualquier tipo de activismo ha sido con medios ha sido con periódicos ha sido con todo mundo este hombre nos ha puesto en pleito con medio planeta como dijiste matón oye pero déjame decirte dos cosas que me ocupan y me preocupan en este sentido antes del problema de Ecuador Andrés Manuel López Obrador fue considerado persona non grata en Perú de ese tamaño pero fíjate las contradicciones y voy a mezclar los temas que preguntas Marc sobre lo de Ecuador y la política internacional con el debate resulta que el señor López Obrador se ha empeñado durante seis años de desaparecer a la organización de estados americanos en la OEA la ha tachado la ha descalificado la ha menospreciado dice que no sirve para nada etcétera etcétera y curioso pero en el debate Claudia Sheinbaum alardeó que ha ganado premios por la OEA entonces aquí se puede mostrar la falsa plataforma o el desconocimiento o el capricho con que se está moviendo el panorama diplomático de nuestro país no fue gratuito que para darle el beneplácito a Kirín Ordaz en España tuvieron que pasar semanas completas con un silencio absoluto del gobierno español en ese sentido y esto ha ocurrido también con Panamá cuando les dijo que eran representantes de la Santa Inquisición me parece que el presidente de la república aquí en nuestro país se quiere ostentar como la réplica de Juárez pero no sabe la apotegma del respeto al derecho ajeno es la paz contigo este hombre no sé a veces parece que quisiera volver a encarnar a Hugo Chávez de repente quiere parecerse a Fidel Castro obviamente tiene este alter ego con Benito Juárez que habría que ver al Benito Juárez real porque a mí me parece que no era tan patriota como parece oye simplemente cuántas veces ofrecer este paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec a cambio de dinero para mantenerse él en la presidencia o sea no hablábamos tampoco de un demócrata pero bueno a mí me parece Laura lo que decías ahorita y lo que comentabas tú ahorita Carlos en cuestión del debate cómo habla de la OEA pues yo creo que lo hacen con este mismo con este mismo desfachatez con la que hablan todos los días con la que el mismo López Obrador hoy llora en la mañana porque Claudia no lo defendió después de que Claudia se llevó una arrastrada en el debate pero es lo mismo es de repente decir la OEA tiene que desaparecer no sirve para nada y luego sale su copia al carbón mal hecha ¿no? o esta titina diciendo es que la OEA me dio premios o sea es igual de absurdo porque además tenemos toda esta bola de fanáticos que siguen a López y a su corcholata o a su tapadera como bien le dijera Xochitl bueno pues simplemente gente que no analiza que no pregunta que oyen una cosa hoy y para mañana ya se les olvidó entonces pues pueden decir lo que sea ¿no? ya el nivel de cinismo ha rebasado cualquier límite yo creo que nunca lo hubiéramos sospechado a estos niveles ¿no? Mira yo respeto mucho el criterio que se expresa de varios personajes incluyendo este Marc de que Claudia fue arrasada yo decía al principio de conversación aquí con ustedes de que yo esperaba más de Xochitl porque todos todos tenemos los elementos necesarios para dejar sin expresión alguna a la señora Sheinbaum elementos cotidianos yo he escrito en múltiples ocasiones de que lo que ella ella dice de la Ciudad de México dice del país no corresponde a lo que nosotros vivimos por ejemplo yo esperaba que la señora Xochitl Galvez le dijera en su cara a esta señora que se presume como doctora en control ambiental que le dijera que nos ha dejado a la Ciudad de México en la peor crisis de agua y en la peor crisis de contingencias ambientales con datos duros con datos precisos hincándole hasta el fondo en la herida de su inactividad y su arrogancia creo que faltaron muchos temas algunos me han dicho que seguramente está administrando los temas Xochitl Galvez y que no quiso lanzarse de lleno con todo en este primer debate no lo sé son estrategias pero me parece que la contundencia con la que debería de haberse marcado todavía más Xochitl podría haber hundido en el primer debate prácticamente las ambiciones protagónicas de Claudia Sheinbaum Laura ¿cómo lo ves tú? Mira lo que yo no entendí es que en todas las redes sociales ganaba Xochitl de una manera o sea como dicen ellos ¿no? 80-20 pero ahora del lado de Xochitl entonces no entiendo cómo cómo salen a decir algo que no vimos nosotros o sea ¿qué debate vieron entonces los politólogos? yo los dejé de seguir a todos me chocaron ¿qué debate vieron? porque el debate que vio la sociedad pues le daba el triunfo a Xochitl definitivamente el debate que vieron es muy equiparable al país que ve López y al país que pretende ver Claudia ¿no? todo está mejor vamos progresando estamos mejor ahora que antes hay seguridad hay medicamento vamos a tener ahora es para noviembre el sistema de salud ya no el de Dinamarca sino el mejor del mundo lo volvió a decir hoy por la mañana entonces a mí de verdad esa parte no me sorprende me sorprende de algunos medios hay que decirlo claro porque Latinus qué tristeza que a Típica le haya quedado en segundo lugar y queridos amigos seleccionen dónde ven los debates y dónde ven la información porque la mesa de debate de Latinus a mí me parece una payasada decir ahí que gana Claudia perdón pero ahora resulta que los debates se ganan sin contestar y mintiendo porque eso fue lo que hizo Claudia hacerse tonta no contestar y mentir aquí en A Típica creo que hubo un muy buen análisis también nuestros amigos claronautas que nos ven aquí en Hablando Claro pero pero qué tristeza de Latinus qué decepción empezando por Carlos y casi todos sus invitados hubo una que se salvaba pero pues es ese país que nos quieren hacer ver y aquí tal vez el cuestionamiento a la gente que nos ve es tú qué prefieres vas a fingir que ves el país que te dice López que veas o que te dice Titina que veas o mejor le vas a hacer caso a tus propios ojos y a tus experiencias diarias porque la realidad dista mucho de ese discurso parece que están hablando con caracoles ¿no? en fin parece que están hablando de otro país porque no es el país que vivimos no es el país ensangrentado no es el país que es una fosa común por todos lados no es el país que la gente tiene miedo no es el país que la gente su poder adquisitivo lo ha perdido no es el país que estos fulanos rezan pero lo que me sorprende es que hay mexicanos que lo creen viviendo una vida de perros cada vez afortunadamente son menos oigan ¿están de acuerdo si vamos con Dalia con los comentarios y cómo vamos de like? Platícanos ¿no? ¿cómo vamos? A ver Marc vamos muy bien porque ya somos más de 3 mil personas conectadas en este momento muchísimas gracias a todos y estamos muy cerca de la meta de los 2 mil 500 likes tenemos 2 mil 100 entonces por favor 400 likes más es súper fácil recuerden que no cuesta y es gratis es solo un clic ya tenemos muchísimos comentarios primero Carlos Esparza Adgui una membresía típica del TV muchísimas gracias Fran Palacios comenta la titina miente pero eso lo sabemos nosotros lo que hizo fue lo que hace el macuspano decir las mismas mentiras para que de tanto escucharlas se conviertan según ellos en una realidad totalmente Patricia comenta Claudia parecía que se había puesto botox en todo el cuerpo ni pestañaba muy prepotente y despreció a sus oponentes que ni los veía si 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 Sari Beatriz comenta la lagartija se siente que nadie la merece estoy segura que también estaba nerviosa pero su poker face la ayudó a verse dominante en escena ojalá Xochitl la deje en la lona en el próximo debate Patricia Monroy esperemos que todas las personas se den cuenta que Claudia vive en otro mundo como Andrés se imaginan todo y todo es mentira Miguel Conde comenta felicidades a los tres por el programa Nelly comenta la verdad Xochitl fue la mejor es la única que tiene bien claro el problema que tiene todo el país y que está dejando López Claudia solo quiere subir a la presidencia para tapar todo el chiquero Jessica Santillán excelente programa me gustó mucho la participación de Laura Zapata bien lo dijo Xochitl se puso nerviosa porque es humana y por último Maribel Valencia Hernández saludos Mark especiales a Mark y Laurita soy Claro Nauta muchísimas gracias pues amigos gracias de verdad coincido prácticamente con todos los comentarios regálenos un like podemos pasar los tres mil antes de que termine estamos ya a un ratitito de acabar pero fíjense lo que decían ahorita de Xochitl mi análisis personal Carlos Laura para tal vez para terminar este programa de hoy creo que estuvo mal asesorada sé que somos pocos los que opinamos yo oía hoy a Macario Esquetino que opina lo mismo y me encanta la idea coincidir con él creo que estuvo mal asesorada creo que sus asesores su famoso cuarto de guerra no sirvió para nada y hablando claro a mí me parece que Xochitl tiene que aprovechar estos días para hacer un cambio en ese equipo creo que hay varios que deben ser despedidos y que no traten de hacer a Xochitl algo que no es lo que nos enamora de ella es justamente su transparencia esa agilidad mental que tiene domina los datos contesta de inmediato y se va a la yugular eso es un debate pudo haber destrozado a Claudia en este primer debate nos faltan dos más y a ustedes amigos antes de dejar el micrófono para no alargarme la próxima vez piénsenle bien donde ven el debate vénganse para acá aquí en Atipical vamos a ganarle a Latinus yo sé que podemos así que va el reto vamos a ganarles aquí a Latinus porque aquí están la mejor mesa de análisis eso sin duda alguna y los demás váyanse allá con nosotros en Hablando Claro pero bueno ahora sí Carlos, Laura les dejo les dejo el micro Lau no pues muchísimas gracias por acompañarnos siempre y bueno pues aquí seguimos me encanta y yo de repente hago cartas de lo que pasa el miércoles pero luego ya tengo que hacer otra porque el jueves porque ya tengo que hacer otra porque el viernes oye nos traen o sea van de tropezón en tropezón de error en error ¿qué pasó con este gobierno? o sea qué bueno que ya se van porque sí ya se van que se vayan que se larguen ya pero pues que se larguen a una celda ¿no? que se larguen a la cárcel y yo creo que como bien dices Xochitl tiene que ser ella pero bueno pues estaba nerviosa es normal pero además también escuché que dijo que le habían cambiado el formato que porque le habían dado una información de tiempo y de conducción y que se lo cambiaron a la hora de la hora ¿no? entonces bueno pero yo confío en Xochitl yo también me extraña muchísimo es que todo el mundo le echa a Xochitl todo el mundo le echa a Xochitl y a la otra este y Tina ¿verdad? sí toda como con botox en todo el cuerpo o sea le pasan cosas no entiendo esto pero bueno estoy segura que para los próximos encuentros mi querida Xochitl va a ponerse ya muy perra vamos contigo Dalia ¿qué tal? cuéntanos cuéntanos Marc nada más rapidísimo de decirle a toda nuestra audiencia muchas gracias por sus likes ya tenemos los 2.500 seguimos siendo más de 3.000 personas conectadas y solamente recordarles que el programa especial de platicando hoy con Sara Dulce y Carlos Salasraqui se movió de horario vamos a transmitirlo a las 6 de la tarde hoy en vivo entonces para que estén muy pendientes de ese programa entonces 6 de la tarde hoy en vivo platicando Carlos Salasraqui y Sara Dulce que está buenísimo ese programa Dalia súper agradable y además muy interesante con los análisis de Sara Dulce no se lo pierdan 6 de la tarde entonces quedó ¿verdad? así es 6 de la tarde y Carlos me encanta es donde el cuerpo habla ¿no? claro claro que habla el cuerpo bueno buenísimo el programa me encantó una fotografía algo que estuvieron cuando me dice Sochi sobre la línea 12 y entonces ella hace así como que me perdió el equilibrio me encanta el inconsciente traiciona ¿no? Laura es impresionante cómo es el lenguaje corporal wow oye pero ¿en qué momento dijo él? yo no lo voy a poner pero sí ¿viste el dedo medio? sí no, no qué impresión la grosería del dedo ¿no? cuando habló de la guardia nacional algo así se traiciona solita como decían por ahí el dedo el dedo grosero algo así decía ¿no? en fin pero sí solita no de verdad impresionante bueno no sé Carlos tú yo espero una Xochitl que ya haya entendido y que les haya dado un jalón de orejas muy fuerte a sus asesores y mejor que la dejen sola porque sola la hubiera destrozado pero todavía nos quedan dos debates más Carlos ¿tú qué esperarías para el segundo? bueno mira dos cosas importantes que sí quiero decir ojalá y se siga fortaleciendo la libre expresión y así podremos conocer las aportaciones o el negativismo de quienes ofrecen las palabras si algunos analistas opinan o no opinan o dicen o no dicen y se les da la autoridad para ello pues debemos saber con quién estamos tratando debemos saber escucharlos y auditarlos calificarlos entonces yo estoy a favor de la libre expresión siempre que haya respeto y siempre que haya argumentos para el debate segundo yo hice énfasis al iniciar este programa sobre el nerviosismo que noté en Xochitl yo sé que es humana por supuesto no es una máquina no es un robot pero debe estar preparada para controlar sus emociones y yo le pediría y decía yo al principio me gustaría que diera más que estirara más y no es una crítica destructiva sino constructiva que ya piense que va a ser jefe de estado que va a ser estadista que se va a colocar entre los líderes del mundo que va a rescatar a este país y merecemos una persona que piense así la merecemos nosotros y se merece a ella misma esa posición queremos que tome el tono de mando de control de proyecto de avanzada de injundia que sepa mover los brazos que sepa señalar que sepa conducir eso es lo que yo espero de ella yo no sé si en contraoferta buscando el pleito el conflicto los errores del próximo no lo sé esa estrategia del cuarto de guerra como lo dices Mark pero lo que necesitamos es una mujer que nos dignifique y no estoy hablando solo de género sino una mexicana que ya hable por este país repito lo merece ella y lo merecemos nosotros así es digo porque tal vez es lo triste Laura de ahí va a salir la próxima presidente de este país la apuesta es muy alta y si necesitamos esa Xochitl que de una buena vez termine de tomar el toro por los cuernos ¿no Laurita? correcto así es definitivamente y que lo saque a patadas porque además si no votamos por Xochitl nos lleva la shenvada oigan pues muchas gracias se nos fue el tiempo como siempre rapidísimo oigan de verdad yo ya espero que nos veamos aquí pronto para compartir esta mesa porque se les extraña aunque los tenemos en la distancia mi querido Carlos un abrazo Laurita preciosa un abrazo también éxito con tu proyecto y a todos ustedes amigos gracias por vernos no se les olvide seis de la tarde aquí Carlos Alarraqui Sarita Dulchen en un programón en unos minutitos más así que da tiempo que se vayan a hacer cafecito lo que quieran para llegar listos seis de la tarde en ese horario hoy y nos vemos la próxima semana muchísimas gracias esto fue Morena casos de la vida real gracias